Un amor impasible Para que no sabéis quién se ha ido a correr esta mañana por aquí, por Madrid Atentos a cómo está todo, se ha super mojado todo, ya he escampado, pero para que no lo sabéis Buenos días, perrunas y perrunas, bueno, sesión de cardio en ayunas finalizada, HIIT, como siempre Bueno, me he levantado y he puesto el chip, me he vivido mis dos brazos de agua, como siempre, fría Y tal como me he levantado, me he puesto las mallas y tal, he salido para afuera Y de repente empieza a llover, digo, coño, o sea, me da un ictus de repente así, salgo para atrás escopeteado Y digo, coño, y de repente digo, pulido, es lluvia, o sea, ya he corrido lloviendo, he jugado al fútbol lloviendo O sea, es lluvia, o sea, ¿qué pasa? No pasa nada O sea, vamos a correr y punto Y siempre me pasa lo mismo Que la última vez que fui a correr, y es que siempre me pasa igual O sea, cuando termino de correr, para de llover No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno Me dirijo al gym, allí haré ahora sesiones abdominales No la voy a grabar, porque digo, venga, ¿para qué? O sea, ya la conocéis O sea, habéis visto la rutina varias veces, en varios vídeos anteriores Así que digo, ¿para qué? ¿no? O sea, me parece absurdo Que si igualmente algún día queréis que la vuelva a grabar Me lo decís y ya está, y la grabo y punto, ¿vale? Así que nada, bueno, voy a hacer abdominales, como digo Y ya luego nos vemos en el desayuno y post-workout Hasta luego, tope hostias Esto por aquí Y esto por aquí El Beagle ya aquí, como siempre Coño, a ver si enfoco Que Venga, vale, ahí Momento top Momento top Y aquí la La mezclociano Muy típica A ver si enfoca Venga Mordor Pues desayuno y comida post-entreno Lo que habéis huirto, ¿vale? Que, bueno, y además por aquí el gramo de Omega 3 Y aquí me he hecho un Mega Porridge Con 110 de copos de avena Poca luz aquí, coño, ahora 25 de stevia 5 de creatina, monohidrato Y aparte, o sea, agua 200 de claras de huevo Y aparte 150 de plátano de topping Y 40 de mantequilla de cacahuete Y por aquí un Beagle, 85 gramos Con 30 gramos de dulce de leche light Vamos a reponer Un amor imposible Y el almuerzo por aquí A ver que saque de aquí la caja mágica Con, eh, bueno, así Os enseño directamente aquí Es donde guardo El Omega 3 Así que nada, un gramo de Omega 3 El otro para la noche Y por aquí 200 de brócoli Con 120 de pasta integral Macarrones Y 90 de pechuga de pollo Eh, todo con un poco de sal Y, eh, bueno, con un buen puñeito de sal, la verdad Y 30 de ketchup light Y 15 de mostaza gordense ¡Por adentro va! Y, eh, la merienda por aquí 200 gramos de tomate cherry 150 de fresas Eh, por cierto, congeladas Que las he pillado en Lidl también Igual que hay en las frambuesas y demás Más económicas Igual, bueno, no tiene la hoja, ¿vale? Que es lo que mola realmente Por lo que os comenté en un vídeo anterior Del potencial antioxidante y demás Pero bueno, es lo que hay Es más económica Y cuando se puede cepillar en frescas Y cuando no Porque no hay tiempo Ni dinero, ni ganas O por cambiarlo Por lo que sea Fresas De puta madre Lidl Baratas Congeladas Para cualquier momento Muy bien Y por aquí 150 de pan integral rústico Con La La mezcla que me hago ya Que ya conocéis Que hoy le he variado O sea, hoy le he hecho Con requesón desnatado 50 gramos Y 5 de proteína whey Sabor Un chocolate con nueces Vale Pues así queda el panazo Y nada Estoy a seguir con el día Por cierto que muchos Os habéis preguntado Y bueno Si no lo habéis hecho Pues me da igual O sea, lo voy a decir igualmente Si me paso todo el día Si me paso todo el día en casa Si Porque siempre que tengo una comida Normalmente en los vídeos Y en Instagram Sobre todo Porque siempre son en casa Es muy sencillo Es muy sencillo O sea, yo cojo y lo meto O sea, preparo la merienda Le pego una foto Y por qué Le pegas la foto Y la subes así Porque sí Porque me gusta Ya en su día La gente me preguntaba Que cómo lo hacía Que cuántas comidas hacía Que comía Entonces No sé Empecé a cogerlo como hábito Ya sobre subir las comidas A Instagram Y Siempre que Lo puedo hacer así Pues nada O sea, lo hago Siempre las comidas antes Les he hecho una foto Y ya en su momento O cuando puedo Si me pilla al momento Comiendo Pues a lo mejor la subo Si la tengo que subir Media hora Una hora Hora y media más tarde La subo O cuando pueda Y ya está O sea, no hay problema Y Como veis O sea, la merienda está aquí Vale Esto Luego la meto así en la mochila Me la llevo al trabajo Y sin problema Vale Así que ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, no Por cierto, la oro Para que veáis Que no os engañe No No os voy a hablar de sacrificio Ni Ni nada de eso Porque me parece Absurdo Es decir El concepto de sacrificio Y dedicación Varía En función de De cada sujeto Es decir De cada persona Sus circunstancias Y demás Entonces Yo a lo mejor vivo En unas circunstancias En que tengo X tiempo Utilizo X tiempo Para entrenar Para cocinar X tiempo Para ir al trabajo X tiempo Para ir a dar un paseo O para caliciar el gato Yo qué sé O En fin Entonces Cada uno tiene Su propio espacio Su propia forma de ver la vida Su propio concepto De lo que es el sacrificio ¿No? Entonces Pero igualmente Quiero decir con esto Que se trata de objetivos ¿No? O sea Cada uno tiene unos objetivos O sea Tú quieres hacer esto Vale Pues Tanto vas a dar Estás dispuesto a dar por ello ¿No? Así que No sé Muy bien Que estoy diciendo ya Pero quiero decir Que Que cada uno O sea A lo que voy Y a lo que acabo siempre Que cada uno sea feliz Como le dé la puta gana Y si Quieres hacer eso Y No sé qué estoy diciendo ya Tío Pues eso Que cada uno sea feliz Como le dé la gana Que le echéis un par de cojones Y estáis haciendo algo O sea Supongo que relacionado con el fitness Obviamente O sea Para los que Sobre todo Porque este canal Es de temática fitness Así que me centro en eso Si os estáis preparando para algo O si tenéis el fitness Como forma de vida O por lo que sea Y a veces os cuesta Y demás Echadle un par de cojones Echadle un par de cojones Y Que ya veréis O sea Si en algún momento Se os hace muy difícil El día en que podáis O sea El día en que podáis Dormir 8 horas Diarias El día en que podáis Prepararos Todas vuestras comidas Como más os gusten El día en que podáis entrenar Sin tener que correr De un sitio para otro El día en que Trabajáis Por fin de lo que queráis Trabajar O sea Ese día El día en que ya podáis Mantener ese equilibrio O sea Vas a ir Como un tiro Pero mientras Es lo que toca La vida es muy dura Y hay que echar cojones Y aunque parezca tópico O sea Como se dijo en la película De Rocky No se trata de De cuán duro Te golpea la vida Sino de Cómo te levantas De ese golpe No sé Es decir Si te golpeas fuerte No se trata de lo fuerte Que te golpea Sino de cómo aguantas Esos golpes Y avanzas De eso se trata en la vida Así que nada Bueno Ya luego Nos vemos a la cena A topeos Tías Por cierto Ya me he quitado La mancha de agua Que me ha jodido El momento Épico Soy gilipollas En serio Bueno Hasta luego ¿Qué pasa perronos? Os muestro La cena Por aquí Está aquí metido El gramo de Omega 3 Y los 3 de mañana Ya también Así preparados Esto por un lado Y por aquí El retorno del pan pizza Tengo horno aquí En la casa No lo sabía En el piso Así que De puta madre O sea De vez en cuando Pues tiraré Así también De estas cosillas Qué alegría Reencontrarme Con mi pan pizza Ni os imagináis Cuánto Bueno 250 de pimiento verde 150 de pan blanco Con 30 de jamón serrano Y 50 de queso de cabra Y un poco de sal Que por cierto El queso de cabra A la vez que el boniato Sea Bueno Directamente No lo he probado Pero el boniato Ya suele ser Un habitual En mi dieta Y el queso de cabra Va de camino Hay que tener cuidado Porque son muchas grasas saturadas Y tal Pero se puede incluir perfectamente Y joder Nunca me había gustado Demasiado Y ahora O sea Me encanta No sé por qué Está de puta madre Así que nada O sea Incluye Y punto Y así queda El bocata ¿No? A ver Con un clientito Pan blanco Porque Yo qué sé Tenía Ya voy hoy A full de fibra Cuando me he dado cuenta Digo hostias Entonces digo Ya nada de carbohidratos complejos Digo algo tipo Arroz blanco Pasta blanca Patata O pasta O yo qué sé O pan blanco Digo porque si no La fibra se Para bueno En fin Que se alargue la vida el vídeo Pues eso A comer Y a tope Hostias Bueno La gente ya aquí duerme Así que Voy a ser Breve Última comida del día Que la estoy haciendo aquí Así que os muestro Mientras la hago Por aquí Una tortita Con 150 de claras De huevo Y 80 de harina de avena Sabor Barana split Y de topping Le voy a poner Esto de aquí Que es aún 8 gramos Que han salido De chocolate negro 99% Que lo de retiréis Se lo pondré De topping Bueno En serio Voy a despedirme Y ahora os enseño Ya cuando esté todo montado Os enseño el vídeo Y demás Así para cerrar el vídeo Pero antes Otro día más en mi dieta El volumen Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues nada Dale like Comenta Suscríbete Lo de siempre Y nada No me enrollo más Que creo que ya hoy Me enrollo bastante Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre Hostias Chau 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 Chau